Quiero compartir con ustedes una experiencia del aprendizaje, hoy en este noveno encuentro que estamos desarrollando, pero hay algo especial, desde la parte técnica quiero yo ahora compartir con todas las personas que nos ven, todo un proceso que hemos llevado, que iniciamos a transformarlo, comentarles que cuando venimos a Fundesirán hace 15 años, veníamos con un proceso de formación que para ser sinceros, la mayoría conocíamos muy poco de la producción agroecológica, de la producción orgánica y cuando en el año 2007 que Fundesirán toma la decisión de iniciar estos procesos, nos tocó a nosotros como parte del equipo técnico que todavía vemos en Fundesirán hacer algunos procesos de aprendizaje y eso es lo que hoy quiero compartir porque después de 15 años consideramos que hemos avanzado un poco y agradecer primero a las instituciones que en ese momento cuando se comenzó, se tomó la decisión de apoyarnos para compartir, en ese compartir tuvimos la suerte de visitar algunas organizaciones fuera del país que habían avanzado en este tema y luego después de que se hizo ese trabajo de formación que fue un proceso bastante intensivo, comenzamos nosotros a trabajar y en ese momento después del 2007 creo que fue como el año 2009, se comenzó a iniciar con los procesos de formación, teníamos un programa de formación donde hemos capacitado alrededor de haciendo cuenta, tenemos ya según algunos análisis de controles, digamos, más de 3.000 personas que se han ido formando a través de cursos, talleres, consultorías y en ese sentido solo quiero que compartamos que hacer un cambio de una agricultura convencional a una agricultura libre de veneno lleva en el fondo un proceso de formación, tenemos que tener apertura para formarlo, para aprender los procesos, aunque las bajas se tienen pero los procesos son diferentes y ahora también debo agradecer y quiero agradecer, bueno en parte a las instituciones, Fundesirán principalmente con la Junta Directiva, que nos han permitido desarrollarlo porque después de 15 años hay un buen aprendizaje y también las familias campesinas, yo recuerdo que los primeros procesos los empezamos a hacer en el municipio de Tacuba y en San Pedro Púxtla y fueron familias campesinas las primeras que nos colaboraron para hacer ensayos, para hacer validaciones y ahora pues en este encuentro nos sentimos muy satisfechos, primero porque hemos aprendido juntos y entre las familias campesinas que se han tomado la decisión de dejar los químicos, hoy hay un camino, hay un proceso, hay un conocimiento y todo un proceso que se ha llevado pues que para nosotros es relevante en función de que ahora pues hemos avanzado en los temas de producción a nivel de pequeñas fincas, a nivel de escalas comerciales, con las escuelas agroecológicas y ahora pues últimamente con lo que sería la formación de las escuelas agroecológicas que también son parte de todo este proceso de enseñanza, aprendizaje y principalmente lo que es la promoción de los alimentación saludable y también lo que sería la agricultura urbana que también es parte de este aporte que también es un camino que se vino haciendo. Ahora yo solo quiero compartir el mensaje para técnicos, productores, facilitadores y todas las instituciones que se dedican a este trabajo que en todo este proceso tenemos que tener un proceso de paciencia porque los procesos de transformación son lentos, no son rápidos pero que al final tenemos resultados exitosos. Entonces animarles a que es posible tener otro mundo, es posible hacer otro tipo de agricultura en estas condiciones de crisis, en estas condiciones de pobreza que se nos avecina por el tema de la inflación, por el tema de los altos costos de los alimentos. La mejor alternativa es que nosotros producamos lo que nos comemos. Ha sido un gusto, le agradecemos infinitamente a todos por todo ese apoyo y ahora pues aprovechamos este espacio del noveno encuentro como parte de este pequeño resumen que ahora he querido compartir con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!